Saberes, paradigmas, campos conceptuales Pedagogía es la disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en las diferentes culturas Debe asociarse la pedagogía al concepto de práctica pedagógica con el fin de mantener el análisis de los modelos que aplica y apropia Así como la discusión de sus conceptos internos y de frontera sin desprenderlos de la didáctica Donde existen vínculos fuertes con la enseñanza y la formación De este modo se mantienen unidos los aspectos filosóficos y culturales de la pedagogía y la didáctica La bisagra que une la didáctica y la pedagogía se hace a través de la enseñanza y la formación Por estar ligada a la pedagogía, tanto a conceptos internos como de frontera y sus condiciones de existencia Correspondan a los de una práctica, hace que sea asumida como saber pedagógico Sin que por ello se pueda considerar como una ciencia Epistemología En el trabajo sobre pedagogía como saber que quiere apoyarse en conceptos y análisis epistemológicos Y en el trabajo sobre los procesos de formación de la pedagogía como disciplina Epistemología significa ante todo una perspectiva de análisis No se trata de definir la epistemología Sino de apropiarse de una opción de análisis Formada por una combinación de conceptos, incluso de diversos campos Como una herramienta de trabajo En este orden de ideas, la epistemología se refiere a la historia de las ciencias Que pueden realizarse a través de las prácticas discursivas Historia que cuenta con instrumentos de la arqueología y de la genealogía Pero que también pueden entresacar elementos de la epistemología de Canguilén La dirección principal de tal trabajo epistemológico Es la historia de conceptos en la pedagogía Historia que se propone superar las historias de la educación y de la pedagogía Realizadas con base en la historia de las ideas o en la historia de la cultura Estas últimas son asumidas pasando por alto las características de un saber y de sus prácticas Confundir la pedagogía con algo tan difuso como cualquier práctica de enseñanza Es confundir docencia con pedagogía Profundizar esta aclaración nos permitirá entender que Bachelard Cuando habla de obstáculos epistemológicos Se refiere a la práctica de enseñanza Al ejercicio de enseñanza de cualquier saber Mas no trata de hacer un exorcismo a la pedagogía Pensada como una disciplina en construcción Sus ideas están en relación con las formas de difusión de la cultura científica Es decir, con los métodos de enunciación y adecuación de los saberes Algunos lectores de Bachelard se han empeñado a propósito de los obstáculos epistemológicos En difundir y acentuar esa confusión A tal punto que una de las críticas más frecuentes a la pedagogía En nuestros medios universitarios Consiste en explicar los obstáculos epistemológicos Asumiendo docencia como pedagogía Reduciendo esta última a la mera práctica metodológica Desde donde se habla de la enseñanza Desde las prácticas institucionales Desde el saber del sentido común Desde el saber pedagógico y sus paradigmas Desde el saber pedagógico y sus campos conceptuales Desde los conceptos de las ciencias Desde la historia epistemológica de las ciencias La bisagra antes trabajada se especifica aún más Desde las relaciones que se establecen entre el saber pedagógico Sus campos conceptuales Igualmente desde las redes de los conceptos de las ciencias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!